agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia pampliega turcot que apoya la transmisión de esta santa eucaristía queridos hermanos sean todos bienvenidos a esta celebración santa teresa benedicta de la cruz edith stein era el nombre de esta mujer de familia judía nacida en la silencia el 12 de octubre de 1891 su familia administraba un comercio que servía para mantener a sus padres y sus 10 hermanos le tocó trabajar como enfermera durante la primera guerra mundial entregada al estudio de la fenomenología se convirtió al catolicismo se apasionó con las obras de santa teresa de ávila y se bautizó el primero de enero de 1922 momento en que adoptó el nombre de teresa edwin en el año 1934 ingresó a la orde en carmelita años más tarde el ejército alemán la sacó del convento y y la trasladó al campo de concentración de auxilio donde murió el 9 de agosto de 1942 iniciamos nuestra celebración cantando el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mí en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes y con tu espíritu queridos hermanos iniciamos nuestra eucaristía nos ponemos como siempre en manos del señor le pedimos que perdone como siempre nuestros pecados nos purifique de todas nuestras faltas señor ten piedad ten piedad de nosotros cristo ten piedad ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad de nosotros y dios que es un papá bueno tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oración dios todo poderoso y eterno a quien movidos por el espíritu santo nos animamos a llamar padre confirma nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén amén lectura de la profecía de ese que el el señor me dirigió la palabra y me dijo tú hijo de hombre escucha lo que te voy a decir no seas rebelde como ese pueblo rebelde abre tu boca y come lo que te daré yo miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un libro enrollado lo desplegó delante de mí y estaba escrito de los dos lados en él había cantos fúnebres gemidos y lamentos él me dijo hijo de hombre come lo que tienes delante come este rollo y ve a hablar a los israelitas yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo después me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel él me dijo hijo de hombre dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras palabra de Dios te alabamos Señor que dulce es tu palabra en mi boca Señor que dulce es tu palabra en mi boca Señor me alegro de cumplir tus prescripciones más que de todas las riquezas porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros que dulce es tu palabra en mi boca Señor para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata que dulce es tu palabra para mi boca es más dulce que la mía que dulce es tu palabra en mi boca Señor tus prescripciones son mi herencia para siempre porque alegran mi corazón abro mi boca y aspiro hondamente porque anhelo tus mandamientos que dulce es tu palabra en mi boca Señor te agradezco Señor tu palabra te agradezco tu verbo de amor meditar en silencio tus cosas aprender lo que es el amor que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo gloria a ti Señor los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quien es el más grande en el reino de los cielos Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y dijo les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos por tanto el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial ¿qué les parece? si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron de la misma manera el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos hoy estamos hablando aquí de los pequeños que se acercan es una forma de hablarnos ¿quiénes son los verdaderos pequeños en el reino de los cielos? el pequeño en el reino de los cielos puede tener también ochenta o noventa años si querés pero quiere decir que tiene esa alma justamente de niño de una confianza total en el Señor y entonces vivimos en esta gracia del Señor pero atención justamente lo que dice el Señor cuando pone aquí en medio de ellos a este niño les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños por eso justamente entonces está diciendo del cristiano de ese cristiano que es sencillo de ese cristiano que busca el amor, la concordia ese que busca formar la comunidad que se preocupa por los demás es una criatura sencilla es una criatura inocente y le haces una preguntita y cuando te toma confianza y comenzas a preguntarle y a hablar un poco es una cosa muy muy linda muy hermosa y bueno queridos hermanos eso es lo que nos está diciendo en realidad les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos entrar en el reino de los cielos quiere decir construir nuestra familia construir nuestra nación nuestra capilla nuestra iglesia nuestra parroquia nuestra comunidad que se construye con la sencillez no entrarán en el reino de los cielos quiere decir que no habrá entonces esa sintonía esa sintonía de amor de respeto de cariño de ayuda mutua entre nosotros el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mi mismo en la comunidad que es lo que tiene que existir y tiene que haber ese amor de Cristo ese amor de esa sencillez ese amor de ese cariño que nosotros tenemos cualquiera de estos pequeños si uno de ustedes lo desprecia al final de cuenta les aseguro que me están despreciando a mí atención que tienen sus ángeles dicen entonces nos está llamando también la atención y nos dice que en la sencillez queridos hermanos nosotros vamos construyendo el reino de Dios es en la sencillez porque es el amor la apertura a los demás es lo que nos hace tomar confianza que todos los demás pero esa es entonces la calidad y la virtud de ese niño de ese pequeño y después nos habla queridos hermanos el Señor quiere que todos todos verdaderamente pertenezcamos y entremos en este gran redil si se le pierde uno solo y te pone la comparación de la ovejita quiere decir que cada uno de nosotros es demasiado importante para el Señor quiere decir y habrá más fiesta dice por ese uno que se perdió porque soy yo sos vos el Señor está detrás nuestro no cada uno es muy importante para el Señor todos nosotros somos muy importantes entonces es como el rompecabezas si falta una pieza en ese rompecabezas ese rompecabezas nunca 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 se completa nunca se completa que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada petición respondemos Señor que te sirvamos de corazón Señor que te sirvamos de corazón por nuestra iglesia para que sea fuerte y valiente para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por nuestros enfermos para que tomemos el compromiso de acompañarlos a cada uno de llegar para llevar una vida digna y de paz oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por todos nosotros para que proclamemos el nombre del Señor viviendo la apertura a la gracia de Dios y a los demás oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por nuestras familias para que valoren cada hogar la vida de los niños y reciban una buena educación cristiana oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad por los campesinos y obreros también por los que sufren hambre y prisión por la salud de los enfermos por el reino por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Padre de bondad acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal libranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de Comunión Espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti oración final Padre que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos vamos a invocar la presencia de nuestra Madre la Virgencita auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Madre María cambió toda penumbra se disipó sea mi vida plegaria de amor suba al cielo en esta canción implorando a la Madre de Dios nos brinde fortaleza y fe a la Madre a la Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.